Eres tan linda y buena que yo quisiera ¡Yerno! ¡Suegra! Voy a poner a ser más tinto, la telenovela está a punto de empezar Siéntese Estoy cansado, suegra Estoy cansado de estar sentado Es que yo me quiero casar con su hija ¡Tiembla! ¡Está temblando! ¡Tiembla, Dios mío, otra vez! No, 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 hay que meterse debajo de una cama, debajo de una mesa, debajo de cualquier cosa, para que no nos pase nada Le juro, mi amor, que cuando pueda, mando todos estos cachivaches pa' la calle Porque ahora yo soy el hombre de esta casa, y así soy Y nuestro hijo Cuando lo tengamos, ¿quién no lo va a cuidar? ¡Hijo! Porque mira tanto por esa ventana ¿De quién se esconde? Lo que nos va a tocar hacer es que ustedes se vayan ¿Eh? Cada uno en el lugar que le corresponde Cada tiesto con su arepa, ¿o no? Y mejor dicho, es que a mí no me gusta que nadie me la monte, mi amor ¿Qué es eso de sentir? ¿Qué va a saber una niña de 15 años sobre sentir? Enséñele No soy yo quien tenía que haberle enseñado eso, señora Que tú me has ¡Gracias!